Caminantes marcharemos unidos a una piedra de gloria sin par Con estrella de rocha trijante y verdad de la libertad Fue tu suelo escenario de muestras, de tu bienvención ideal Centuriones de miles batallas, defendiendo la paz inmortal Es tu canto, es padre intensivo y tu aliento impulso a luchar Es tu nombre, cual agredido, bosque buena, en la chivar Son tus valles, una de lo mismo, tus montañas En el natural, en tus tierras, calor patrisa, al fin de libertad Caminantes marchemos, seremos, elevando el escudo y cruzar Recordando los héroes traídos, al mirar la bandera flea Celebremos con gozo y orgullo, elevemos el canto aún más Que se escucha hasta el cielo cual dijo Libertad, libertad, libertad Elio es tiña, bendigo por las manos de Dios